Sobre el color de los vehículos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial e incluso en posguerra hay casi tanto debate como con el gris panzer. En realidad no se sabe exactamente qué color es, porque el llamado 4BO no se conservan muchas muestras. Las muestras que se conservan se sospechan que se han estropeado por el paso del tiempo, por estar en contacto con los elementos y además las muestras que se conservan suelen ser muy diferentes unas de otras. De hecho he ido mirando los códigos de colores que comentaron los norteamericanos al probar en el año 42 los T34 y los KV y los colores son totalmente dispares. 4BO son las siglas traducidas del ruso de cuatro colores básicos que son el blanco, un amarillo, un azul y un color zinc, algo así como un tono verdoso, un pardo verdoso. En este vídeo os voy a mostrar una receta que ha llegado hasta mis manos de alguien del que me fío bastante de cómo hacer este color. En el mercado tenemos diferentes versiones como por ejemplo esta de Tamilla que es el color que recomiendan en las maquetas de Mini Art. También está este color que lo recomiendan pues casi todas las maquetas de Trumpeter. Estos otros de acá, unos colores bastante bonitos y con un acabado que me gustó bastante. Este sería el 4BO protective y este simplemente el protective green que sería de época anterior. También este de Gunze que bueno vendría como una laca a diferencia de las otras e incluso hasta nos valdría como imprimación. Y por último tengo este color, este 4BO de Mr. Paint que viene ya diluido para dar directamente con el aerógrafo. La mezcla va a ser usando todos estos colores. Son 5, algunos los tenía ya en existencia y otros los he tenido que comprar nuevos. He intentado imitar la misma dilución para todos los colores. Usando el clásico diluyente de Tamilla. En un bote vacío mezclo una parte de blanco. Tengo la mala costumbre o la buena costumbre según se vea de guardar la pintura diluida y parece que eso le afecta porque esta tiene un cierto color crema. Le añado dos partes de verde oscuro. Es un color que uso bastante y que por supuesto tenía en mi inventario. De hecho creo que fue el primer color de Tamilla que tuve y fue un regalo de un amigo que abandonó el mundo del modelismo. De este azul que es brillo le añado una parte. Y ojo que gracias a mi torpeza vamos a tener un pequeño drama. Del amarillo limón, tres partes. Una, dos y tres. Y como veis he cometido el error de no haber limpiado suficiente el cuentagotas y ha manchado el azul anterior. Por suerte cuando lo mezclo veo que ha quedado poco o nada y no ha cambiado prácticamente el amarillo que había dentro del bote. Sigo con la lista de colores. De este verde del ejército japonés añado dos partes. Después de la anterior experiencia ando con pies de plomo con el cuentagotas para no manchar el color. Como no he montado nunca un vehículo japonés, este lo he tenido que comprar nuevo. Y es un color verde bastante chulo. Creo que lo utilizaré más veces. Con todo esto lleno el bote prácticamente hasta la mitad. Lo cierro bien y usando esta máquina para mezclar pinturas lo agito de un modo bastante intenso para que se mezclen bien todos los colores. Y este es el resultado. Es un tono que al pronto puede parecer brillo porque de hecho el amarillo y el azul lo eran. Pero luego al secar voy a ver que no, que queda mate. Le pongo una etiqueta para saber qué es lo que he hecho y ahora lo que queda es hacer la prueba. Sobre una vieja maqueta de un T54 a escala 1.48 Una maqueta infame. Después de imprimarla en negro doy algo diluido, aerógrafo, la mezcla. Como está bastante diluido tiene poca opacidad y hasta conseguirlo tendré que darle un par de capas esperando que seque entre una y otra. Por fin este es el resultado. No sé por qué no tengo con qué comparar. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Veis un color apropiado para un vehículo soviético? ¿Es demasiado saturado? ¿Es demasiado oscuro? ¿Demasiado vivo? Ponérmelo en los comentarios. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y no puedo terminar sin mencionar a mis mecenas que son pocos pero son los mejores. Si te haces mecenas tendrás acceso anticipado a mis vídeos, directos exclusivos y el acceso a nuestro canal de Telegram donde nos animamos, nos apoyamos y no le tenemos miedo al modelismo. Además estamos haciendo quedadas virtuales y talleres de trabajo. Y si haces una compra superior a 50 euros en Carmina Hobbies tendrás un descuento del 10%. ¿4, A4, 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 A7, A8, A20? ¿4, A4, A4, A2, A8? ¿4, A4, A2, A2? ¿4, A2? Gracias por ver el video.